Ahora comienza el reto de comer pure recién sacados del mar Así que vamos a ver, nunca he comido esta cosa No sé si se acuerdan del otro reto de que comí también marisco En Bahía Inglesa, está por acá arriba Bueno, y ahora vamos a comer este ¿Este envía a Gramarino? ¡A huevo oye! ¡Nos vemos una docena al tiro! ¡Nos vemos una docena! ¿Esto tiene yodo? No, nunca, nunca he comido esto ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Pero mira cómo! ¡Ah! ¡Está listo! ¿Qué me parece el cuarto? ¡Ah! ¡Qué miedo! ¿Verdad? Te dice que yo hiciste uno más chico, una mitad ¿Cómo? No, 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 no ¿Y tengo que echar el limón? ¿Ah? ¿Has pasado? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uno, dos, tres ¡Qué rico! No, 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 no No, no puedo Ya, vamos con el segundo intento Ahora con uno más chico ¿Se lavo las manos a ustedes o no? Ya, vamos a probar con este que es más chico Aquí con este paisaje A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3 Márcalo, márcalo, es dulce Dulce, salado ¿Lo vas a agarrar? Aquí está El asco es al mascarlo No es tan malo pero la textura es muy... No es dulce, está pasado a sal Dulce con salado Dulce con salado Sabéis que no es tan malo, al tragarlo no es tan malo el sabor Al contrario, llega a ser bueno Pero... ¿Le falta algo? Sí, puede ser Puede ser que le falte algún tipo de... De ropa de suelito Claro Pero... Pero la textura es asquerosa No es tan malo Pero la textura es asquerosa Es demasiado asquerosa Así que... Desafío... ¡Logrado! Nos vemos Hoy les voy a enseñar Cómo se preparan los cuchufligas y partidos esos típicos que se ven en la playa y además voy a hacer el reto de preparar y hacer uno aú Ah! Ya está cayente! Ya, enrolla Enrolla Pues bájala ¡Solá! 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 ¡No, se quema! Ya bájala, bájala, bájala ¡Aú! ¡Bájala! ¡Apájala, apájala! ¡No!